Seguramente cuando eras niño o si aún lo eres, siempre quisiste o soñaste con un juguete de la marca Nerf Pues déjame decirte que el día de hoy puedes convertir esa marca en un balón de fútbol Ah caray, eso sí me interesa eh Así que quiero que ustedes sean presentes de esto cracks El balón Nerf, dicen que tiene mucho efecto, vamos a comprobarlo Viene de esta manera, en su cajita, el balón y una pequeña bomba Así que para el día de hoy, en esta comparación, va a competir contra el balón del mundial, el Arrila 2022 Vamos a ver si un balón de 400 pesos mexicanos le puede dar batalla al balón del mundial Con un precio de salida del mercado de 4199, pero ahorita está en promoción Así que desde ahorita quiero que comenten en la parte de abajo quién va a ganar Y sin más por agregar, empecemos con esta batalla Muy bien amigos, aquí tenemos ambos balones inflados a la misma presión con 8 PSI Cabe aclarar que los dos son tamaño 5 Y pues vamos a ver cuál bota más, cuál bota menos Venga Muy bien amigos, primera altura 1, 2, 3 Por 3 botes más, bota más el Nerf Y ahora altura alta Ok, por un bote más el del mundial Esto ha quedado en un tremendo empate amigos Si quieres tener el balón ideal para espacios más reducidos como Fútbol 5 o Fútbol 7 Creo que este es el indicado Pero si requieres de un balón que bote un poquito más y que tenga un espacio más amplio Este es el correcto para Fútbol 11 Así que vamos con la siguiente prueba Bien amigos, vamos con la prueba de tiro y amortiguación Vamos a comparar estos balones para ver cuál es mejor definiendo a portería Cuál mete más goles Y también cuál tiene más amortiguación con los guantes en la portería Venga Muy bien amigos, vamos con la dureza de los balones Y la verdad, ambos parecen ser duros Que pueden lastimar tu pie Pero en caso contrario no lo es Ya que son bastante ligeritos Y este lo hace un poquito más blando Porque su exterior es muy acolchonado Así que por esta prueba se la lleva por un pelín el Nerf Ahora vamos con la potencia cracks Este sí hubo una gran diferencia Porque el balón Nerf decepcionó bastante Este es una bala que sin duda alguna Si tú le das una velocidad correcta Se mantiene la distancia Pero con el balón Nerf es caso contrario Porque le pegas duro Le pegas a una velocidad fuerte Y se va por los cielos Pero déjame decirles que al momento de pegarle suavecito Colocado estos dos balones Mantienen una velocidad perfecta Que si tú la quieres colocar en el ángulo Estos van hacia ese objetivo Así que vamos con el punto de la potencia cracks Y en este se lo lleva el del mundial Ahora respecto al efecto cracks Déjame decirles que no agarró el suficiente efecto Pero el portero notó que hacía un ruido Cuando este iba en curso Y este en caso contrario Es una tremenda opción Para estos tiros con efecto Así que lo que yo pude percibir cracks Es que este agarró más efecto que el otro Ahora amigos si me dieran dar un resultado final Pues me quedo con el del mundial Porque de verdad es una chulada Al pegarle a portería Y bueno cracks respecto al portero Los guantes, el grip Cómo se sintió cada uno de estos balones Comencemos con el de Nerf Este balón es una locura Porque de repente como que se mueve un poco Aparte como ya comentaba vecino Hace un extraño sonido Que te desconcentra un poquitín Pero eso sí Se siente muy suavecito A la hora de sentir el impacto El grip ayuda bastante Por esta clase como de dibujo Que tiene en el diseño En unas partes está un poquito más acolchado En otras no tanto Pero tiene más grip Es un poquito extraño Pero para el portero Le ayuda bastante el tenerlo cerca En los guantes No se te va para nada Y repito En cuanto al impacto Si te rebota un poco Pero no es nada doloroso A comparación con el del mundial Que este es una bala absoluta Va rapidísimo El Nerf no tanto Pero el del mundial Te sorprende totalmente Quieres meter las manos El impacto te duele muchísimo Claro Es un profesional Pero sin duda Si lo sientes bastante en los guantes Y en cuanto a grip No es resbaloso Pero eso sí Si lo comparamos con el de Nerf Obviamente el de Nerf Se siente más agradable Cuando tú lo quieres tener Entre tus manos Así que aquí hay dos opciones Si tú eres muy joven Y te gusta el fútbol Este sin duda Te va a ayudar muchísimo No te lastima para nada Pero si ya quieres ir Algo más profesional Y estás listo para los guamazos El del mundial Es la opción ideal Así que de ti depende Muy bien amigos Siguiente prueba Control o recepción de balón Vamos a compararlos Y ver qué balón Se siente mejor ¿Cuál de estos dos Se acerca más a nuestro pie? Veamos quién gana esta prueba Muy bien amigos Hemos acabado esta prueba Y déjenme decirles Que en esta Si me ha sorprendido Bastante el balón Nerf Ya que podrán percibir En las repeticiones Que sin duda Se siente como si fuera Un balón duro Pero al momento De hacer contacto Con tu pie Es un verdadero colchón No te duele Y lo mejor de todo Es que lo vas a tener Cerca de ti Pensé que iba a defraudar Y al momento de verlo En el aire Sentí que esta No lo iba a bajar bien Pero fue el caso contrario Pude bajar de maravilla Este esférico Con cualquier parte del cuerpo Pecho, rodilla Parte externa Parte interna Y siempre quedó cerca de mí Y me sentí muy cómodo Y en caso contrario El balón del mundial Tuvo una comparación Más o menos Equitativa Con el balón Nerf Solo hay una leve diferencia De que al momento de recibirlo Con cualquier parte del cuerpo Duele un poquito No digo que te puedes lesionar O te van a llevar al hospital Con esta recepción Puede que en un partido real No sientas el dolor Que estás percibiendo Con el balón Al Rila Pero si lo llegas a hacer Con una comparación justa Como la que estamos haciendo En este momento Puedes sentir las diferencias Así que chicos Me va a doler decirlo Pero híjole El balón Nerf Se lleva esta prueba Para esta prueba Como ustedes lo saben Me considero un experto Vamos a darle unos toques Vamos a hacer unos trucos Con el balón Para ver cual se comporta mejor Que balón es más compatible Y con cual los vemos más pro A la hora de hacer freestyle Así que vamos a darle Amantes de fútbol Hemos acabado esta comparación Y déjenme decirles Esta batalla está épica Con ambos balones Pude hacer los mismos trucos Y me sentí bastante cómodo Ambos tienen el peso ideal Que sin duda alguna Te van a ayudar A hacer como mínimo La vuelta al mundo Los dos son del tamaño número 5 Así que también Es el tamaño correcto Perfecto Para poder hacer esta disciplina Que es el freestyle Solo agregaré Un comentario adicional Que ayudará a escoger Un balón en esta prueba Y esta característica Se llama el grip En lo personal Noté que el balón Nerf Tenía un grip Un poco excesivo Que no permitía Que el balón se alejara De nuestro pie Así que por ende Al momento de hacer los trucos Los sentí un poquito Más pegados a mi pie Y por el otro lado El balón del mundial Al Rila Pro También cuenta con un grip Pero no tan alto Como el de Nerf Que este si me permite Estar un poquito Más libre De nuestro pie Y por esta razón Hace que los trucos Se vean un poquito Más liberados No digo que sea Una diferencia muy grande Pero si eres un jugador Que hace bastantes trucos Si los llegas a comparar Como nosotros Seguro vas a notar Esta diferencia Así que amigos En esta prueba Se la lleva El balón del mundial Bien chicos Vean esto cracks Es un balón cosido Que ahorita La prueba nos percatamos Que ya se está Descosiendo Y aparte Ya se rasgó En uno de los paneles Así que Que significa esto amigos Que si lo ponemos A prueba En un partido real Como este Puede que ni siquiera Te dure un mes de uso O hasta menos Así que por durabilidad Se la lleva Por mucho este Ahora el diseño Amigos A mi sin duda alguna Me parece perfecto El balón al rila Con esos destellos Bastante coloridos En sus paneles Que hace que el balón Se vea muy futurista Y de igual manera La pintura Hace que se vea Un balón brilloso A pesar del uso Que le des Yo sin duda Le doy un 10 de 10 Y ahora vamos Con el balón nerd En el cual tiene Pues un diseño No tan desagradable Paneles con un color Azul fuerte Con un exterior Bastante acolchonado Y por alrededor Paneles blancos Pero en estos Se sienten como si Estuvieran formados De caucho Sinceramente Un balón un poco Diferente Aquí podemos ver En grande El logo de la marca Que es nerd Así que vamos Con la calificación Y pues se lleva A mi parecer Un 7 de 10 Y la pregunta Que todos estaban esperando ¿Cuál les conviene comprar? Vamos a ser francos Y directos Si tienes el dinero Suficiente Para comprar Un balón De excelente calidad Que quieres que te rinda Por lo menos Unos 2 o 3 años Porque la FIFA Quality Pro Lo avala Y quieres ser la sensación Porque tienes El último balón De los mundiales Pues creo que es Una excelente opción El balón Al Rila Porque ha pasado Todas las pruebas Que le hemos hecho Y como lo ven En su exterior Siempre se va a ver Como nuevo Y ahora por el otro lado Si no tienes el dinero Suficiente En tu cartera Para comprar Por lo menos Un balón De mil pesos Porque seamos realistas Ahora están en ese precio En el mercado Pero digamos Que tienes la mitad De esa cantidad Y quieres probar Un balón diferente Este sin duda Es una excelente recomendación Porque como vieron En las pruebas Le compitió Al balón del mundial Así que eso significa Que es un buen balón El único pero Es que este balón No está avalado Por ninguna federación O también Una marca especializada En el deporte O sea En fútbol Como Nike Adidas Puma Etcétera Así que con todo lo mencionado Anteriormente Puede que no Te dure bastante Los hemos hecho partícipes De esta comparación Y esto es lo que ustedes Han votado De estos balones Si quieren ver videos Muy chidos de fútbol Síganos en la parte de abajo Cracks Porque de verdad La estamos rompiendo Y queremos que aprendan Muchos trucos de fútbol Y de freestyle Y bueno amigos Esto ha sido todo Por el día de hoy Si quieren ver Otra comparación de balones Quiero que comenten En la parte de abajo Que otros esféricos Quieren ver enfrentándose Soy tu amigo El vecino Y nos vemos En la próxima Subtitulado por Jnkoil Gracias.